Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al deporte, porque acá hay dos niñas muy, muy talentosas de 16 años que juegan, que ahora es como un cuento hermoso porque están jugando para River, pero todo esto viene de una larga lucha, porque ellas son mujeres que juegan al fútbol y que les han prohibido durante muchísimos años que participen de equipos de fútbol y gracias a alguien que dio la orden por una denuncia que las chicas hicieron, que la mamá hizo, ahora Emilia y Delfina pueden jugar al fútbol y ahora están en River. Las veo parecidas, iguales. ¿Quién es una cosa tan igual? Son todas iguales porque la madre, la otra madre y las dos chicas, las cuatro son iguales. Delfi o Emilia, no sé quién quiere hablar, cómo les va. ¿Cómo empieza la historia de ustedes? ¿Cuándo empiezan a jugar al fútbol? Empezamos a jugar a los tres años, solas. Sola. Ni nos acordamos, nosotras le preguntamos a nuestros papás y dicen que tampoco saben. Había una pelota en casa y ahí empezaron. Vimos una pelota y no la soltamos más. Las dos, las dos, solas. Por eso son mechizas. Vamos a decir más, que no juegan en el mismo puesto, evidentemente, es algo que la diferencia, creo que debe ser lo único. Una juega de cinco, ¿quién es la cinco? Yo, yo. Vos sos la que juega en el medio campo y vos jugás... De cuatro o de ocho. De cuatro o de ocho. Esto arranca para ponernos en contexto a todos ahí del otro lado. Pero ellas empiezan a jugar en el club... En el club de amigos. De amigos. Después pasan a un torneo en... Jeva. En Jeva. En Jeva, sí. Y en Jeva se presenta el problema, digamos. Exactamente. ¿Cómo fue ese problema? Y los primeros, nosotras del club de amigos nos cambiamos por temas familiares, arrancamos a jugar en Jeva y nada, mi mamá hizo lo imposible para conseguirnos un equipo, habló con el presidente, que en ese momento era Veraldi. Un equipo en donde ustedes jugaban con varones, ¿sí? Claro, sí, sí, no habían mujeres, éramos las únicas dos. Pero jugaban mejor que algunos varones. Sí. ¿Sí? Sí, 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 la cuentemos, la verdad. Sí, juegan muy bien. Bueno, y... Sí, amor, le da vergüenza. Camila. Bueno, nada, ¿y quién iba a querer un equipo con dos mujeres? Ni nos habían visto, nadie nos conocía, nada. Y, bueno, mi mamá nos encontró un equipo que, nada, no era el mejor equipo de todos, pero en cuanto a lo humano, sí, la verdad que... Pero a donde podían jugar. Sí, los chicos nos respetaron siempre. Y ahí arrancamos, jugamos dos años. Y cuando íbamos a arrancar el tercer año, teníamos uniforme nuevo, equipo nuevo, todo. Y un dirigente de Jeva nos dijo, le dijo a mi mamá que estábamos las tres juntas, las chiquitas nos pueden entrar y si se meten siquiera en el banco, le sacamos los puntos a su equipo. Pero, perdón, ¿cuál era el motivo? O sea, que... Ser mujeres. Ser mujeres. Ser mujeres. ¿Y quién era el dirigente, el mamarracho ese? ¿Quién era? No, no, era toda la comisión de fútbol. Ah, peor todavía. Sí, lo mandaron a él, pero era toda la comisión de fútbol. Machismo en la orden del día. Sí. ¿Y hubo algún insulto, algo? Los padres, los padres ahí son muy machistas. En realidad era por el lado de los adultos. ¿Ustedes no tuvieron problemas con sus compañeros, con sus pares? No, algunos chicos, pero bueno, siempre. No, pero el tema eran los adultos. Pará, pero digamos también que las chicas tenían 11 años. No es que estamos hablando de un torneo profesional que tampoco se justifica. Pará, podría ser tranquilamente si las vejas avanzar. Pero digo, tampoco es una niña. Pero no es que juegas por los puntos, que hay dinero en el medio, etcétera. El que discrimina, discrimina sin edad. Es increíble, ¿no? O sea, meterse con una nena de 11 años, meterse con una mujer que quiera jugar al fútbol, ya es descabellado. ¿Cómo llegan a River? Digamos, pasa esto en Jeva, una de ustedes le dice a su mamá que quiere consultar a un abogado. Sí. A todo esto viene una bicicleteada porque no les dejaban jugar, porque las pasaban, porque las boludeaban. Estaban frizzadas. Ah, sí. Iba a hacer una consulta con un abogado y ahí hacen una denuncia. Claro, hizo la denuncia en el INADI y mientras pidió una cautelar y el juez dijo que, era Carlos Gossi, dijo que mientras que juguemos. Que podían jugar. Claro, porque fueron cinco meses que los de Jeva, de fútbol, seguían pateando para que no juguemos. A todo esto las chicas iban llorando del club porque no querían jugar porque la vocación de ellas es el fútbol. Aparte la mamá nos contaba, le sacás el fútbol, le sacás el aire. Es como en los mellizos, le sacás uno y el otro sufre y, bueno, un hermano también, ¿no? Pero digo, en los mellizos hay como una conexión distinta. ¿Y cómo llegan a River? Estábamos jugando en un entreten... Ya ahí no jugábamos al fútbol en Jeva, estábamos jugando al hockey. Porque también juegan al hockey. Porque no paran esas dos. En ese tiempo que no pudimos jugar por el tema del juez y que no nos habían dejado todo eso, empezamos hockey, que mi mamá nos dijo, hagan algún deporte. Nosotras queríamos hacer algo y dijo, bueno, lo más parecido al fútbol, más o menos es el hockey. Así que fuimos al hockey donde nos recibieron muy bien. Donde no hay problema con las mujeres. Porque no hay mujeres. Estaban los argentos en ese momento que también jugaban al fútbol y dijeron, está bien, no tienen táctica ni nada, pero tienen la visión del fútbol y nos hicieron un lugar. Y la habilidad, porque al jugar también... Qué paradójico, qué irónico, ¿no? Porque en el hockey una falta, lo que te cobran es pie, justamente, ¿no? Que era lo que no podían usar ustedes en ese momento, ¿no? Es un paro y una gocha. Pero, ¿y ahí las ve alguien de River? Digo, porque hay que destacar también a la gente de River. Desde ahí empezamos a jugar al hockey y bueno, un sábado después de jugar un partido de hockey, fuimos a fútbol, que seguíamos con nuestros amigos de ahí, y estábamos pateando en un entretiempo de un partido y el psicólogo de River le dijo a mi mamá, ¿estas son tus hijas? Y le dijo, sí, dijo, se va allá River, que están haciendo inferiores. Estaba el psicólogo de River, por casualidad, ahí. Jugaba el hijo ahí. Ah, qué bien el destino. ¿La lleva un equipo de mujeres en River? Sí, estaban, o sea, había, estaba la primera, que eran de 20 años para arriba, y estaban formando, habían dos, dos chicas de 13, 12 años más o menos de nuestra edad, que eran de Costa Rica, no sé, y Ecuador, y eran ellas dos y nosotras. Sí. Y así empezaron las inferiores de River y ahora hay como 40 chicas. Ah, ¿y ahí cómo se sienten? ¿Se sienten contenidas, están felices, están desarrollando realmente lo que soñaron Sí, Lío, la llevó el psicólogo. No, pero digo, ¿cómo lo viven? No, no, ahí estamos bien, no tenemos problemas de discriminación ni nada, y supongo que todas las chicas de ahí pasaron por algún tema así, también porque el fútbol femenino en general en este país es complicado. Ahora, vos fíjate, yo quiero acá hablar muy bien de ellas, porque ellas no son hinchas de River. ¿Cómo? Ah, ¿no? ¿Cómo no? No, no son hinchas de River. Esperá, esperá, esperá. No son hinchas de estar hablando en serio. No, no, esto habla muy bien, habla muy bien de River Plate, habla muy bien del club, habla muy bien del psicólogo, sobre todo. Y de ellas. Habla muy bien de ellas. Y de Delphi y de Emilia. Habla del profesionalismo de ellas, y habla muy bien de mí. ¿Por qué? Pará, pará. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Habla excelentemente de mí. Sí, porque cuando me entero de todo esto, ¿no? Sí. Llamo a River, ¿no? Sí. Llamo a River y le digo, hablo con la gente de prensa. Y Emilia. Hablo con la gente de prensa, mirá, estoy con estas chicas, Emilia. Sí, las mellizas me dicen, por supuesto. Yo les puedo dar una sorpresa a la gente de River, me dicen, sí, ¿qué necesitas? Sí. Ellas no son de River, me dicen, me dicen, la gente de River. No, claro. Ah, ok, corto y llamo a un amigo mío. Sí. A un amigo mío. ¿Cómo se llama? Es un amigo mío. Es un amigo mío. ¿De quién son fanáticas ustedes, por ejemplo? De Boca. ¿Sus referentes? No, no. ¿Sus referentes? Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata. Verón, Máximo, ídolo, Braña, Ascaciba. El Chapo de Braña, por ejemplo. De Sábato. El Chapo, ¿en serio? El Chapo, que es un referente número uno, número uno. Bueno. Un gran jugador. ¿A qué vas con todo esto, bolsa? Miremos, miremos, vamos a verlo porque estamos haciendo televisión. Me da nervio. Hacemos tele. Fijate quién saluda a estas chicas de River que son hinchas de Estudiantes de La Plata. A ver, para las gemelas. Hola, Melina y Delfina. Bueno, nada, les quiero mandar un beso muy grande a las dos. Me enteré que son grandísimas jugadoras. Así que, bueno, nada, les deseo lo mejor. Sigan metiéndole con el entusiasmo. Y, bueno, lo mejor para las dos. Un beso grande y ya nos estaremos conociendo en persona. Beso para las dos. Pueden llorar, chicas, que sirven, ¿eh? A la mamá, a la mamá de atrás de la cama se le iluminan los ojos. Estamos trabajando muy, muy, muy dedicadamente para que se conozcan con el Chapo. Vamos a hacer todo lo posible para que se conozcan con el Chapo. Muchísimas gracias. ¿Baron, te gustó? Sí, sí, gracias. Nos esperábamos a ver otro. También vos vas a tener brujita. Pará, ¿qué es lo que se viene? Ustedes juegan juntas, hay una conexión en parte. Viste que siempre hay como esta cosa de que las gemelas pueden, sin hablar, saber lo que le pasa a la otra. Las gemelas fantásticas. En la cancha pasa, vos sabés lo que ella quiere, o la jugada, planean jugadas sin hablarlo. Sí, sí, o sea, cuando ella me la da, yo sé que va a estar ahí de vuelta para buscar el pase y nos entendemos mirándonos. Obvio que a veces no y nos enojamos, pero generalmente sí, sí, nos entendemos. Es un gol tener gemelas en el equipo. Está bueno, porque eso lo hacen los jugadores justamente, pero lo entrenan. Aparte el 5 y el 8, para que los que no entienden mucho de fútbol, tienen mucha conexión en el medio de la cancha, ¿no? Obvio. Hay una pelota, quiero que me enseñen algo. Pará, ¿cuál es el sueño de ustedes? Sí. Ahora estaré en cuarto año. Sí. ¿Qué les gustaría? ¿Irse a jugar a algún lado afuera? ¿Qué es lo que tienen ganas? Sí, después, o sea, terminar el colegio acá y si tenemos la posibilidad estudiar afuera y seguir jugando, que allá hay más posibilidades en Estados Unidos. Muy bien. ¿Ustedes quieren ingresar a la universidad, estudiar alguna carrera universitaria, además de jugar fútbol? Sí, 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 es la idea. Claro, porque el fútbol... A ver, pasame la pelota. Porque el fútbol femenino afuera... Acá... ¡Oh! ¡Ay, a las pelotas! Bueno. ¡Oh, vengan, chicas! Delfina y Emilia quieren venir. Tengan en cuenta que soy una señora grande y que podría ser la mamá de ustedes, así que bueno. Fue... Delfina... Emilia, no, Emilia. Bueno, la... Emilia... Son tan iguales. No, Delfina y Emilia. Me voy a quedar al lado de Emilia. No lleve. No. Dejáles hacer jueguito, Majo. Porque están desde los tres años. Que activen las niñas. ¿Qué tengo que...? ¿Cómo se hace para hacer así? Dejálas ahí, Majo, porque lo contigo. Mostrame eso de es. Ahí está. Ah, bueno. ¿Lisa? Es buena, es buena, es buena. Cabeza en cabeza. Es buena, es buena, es buena. Cabeza a cabeza, chicas, cabeza a cabeza. Hacen, podemos hacer un... Me tengo que poner en pata porque yo... Ojo que Ronaldinho se puso en pata, sé, atención. Estoy acostumbrada al potrero. Estoy acostumbrada al potrero. No me va a salir nada. No sé para qué me descalzo y si igual no me sale. Ah, no, es excelente. Es buena, ¿eh? Es excelente. Quebró la pantalla. Ahora rompo esto, chicos, me echan. Ahí está. Ojo que la toca, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Mirá, ahí va. ¿Saben hacer ese que te pones así, te pones acá? Ese que... Que haces así. Muy claro, muy claro. Que haces así con la pelota. ¿Cómo? ¿Saben ese? ¿Qué estás subiendo? Con ese que haces tic, 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 tic. Ah, es con gamba. Ahí va, ahí va. Ese. Ahí va, ahí va. Esa. Es hermosa, es buena. Ah, que caiga. Es buena. Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias, gracias, Delfi. Preguntale si tiene representantes ya. ¿Para ti es representante? No, no. Bueno, todas las tardes van a ser los representantes. Delfi, Delfi. Delfi.